Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo a algo distinto, un viaje al pasado a través del papel de las páginas de varias revistas para celebrar el 28º cumpleaños de Donkey Kong Country, que se produjo realmente el pasado 18 de noviembre. Un título que revolucionó muchas cosas sin revolucionar ninguna, porque Rare planteó un juego de plataformas bidimensional de avance lateral como los que abundaban por esos años, pero sus gráficos, su multitud de secretos, su ambientación y el tándem que formaban ambos protagonistas lo convertían en algo excepcional, un fuera de serie, y vamos a repasar lo que dijeron diversos medios de todo el mundo en sus reseñas para descubrir si fue un sentir generalizado o si hubo disparidad de opiniones. Vamos a partir de España, haciendo la primera parada en Hobby Consolas, que se rindió ante él. Obtuvo la puntuación más alta de la historia de la revista, un 99, el único que la había conseguido en más de 3 años y 39 números a sus espaldas, una puntuación replicada en las categorías gráficos y adicción, y la teniente Ripley decía sin pelos en la lengua que gráficamente era casi inmejorable, y que era imposible aburrirse con él, admitiendo que se había pasado el juego y desbloqueado únicamente un 37%, y poniendo como único aspecto reprochable la poca variedad de bosses. Superjuegos también le dedicó un buen public reportaje, pero fue más recatada a la hora de puntuarlo, porque la nota elegida fue 97, una nota solo superada por la categoría jugabilidad en el desglose, y apostillaron diciendo que era la mejor compra que se podía hacer, y que era un inmejorable homenaje para el personaje que más fama y gloria había dado a Nintendo. No le pusieron ningún pero, no criticaron nada de él, era de impecable factura en todos los sentidos a su parecer. ¿Y Nintendo Action, cómo se pronunció? Pues dándole un 99, como su hermana de Hobby Press, y fue más categórica si cabe en su juicio, porque lo consideró imprescindible, imperdonable, necesario, obligatorio, indispensable e insustituible. Agotaron así el diccionario de sinónimos, porque para ellos era tecnológicamente perfecto y con él se superaba, y con holgura además, cualquier listón existente en este género y en el mundo de los videojuegos en general. Nos damos ahora un garbeo por el resto de Europa, deteniéndonos para empezar en Polonia, cuya revista Top Secret lo tachó de leyenda instantánea y el juego visualmente más perfecto jamás ha aparecido en consola. Tanto que parece más bien de una consola futurista o espacial, tal cual lo dicen. Comentan también que es una exageración a todos los niveles, y que solo por él merece la pena comprar una Super Nintendo, concluyendo su mini reseña diciendo además que es para Super Nintendo lo que Doom para PC. La revista alemana Playtime también alabó sus gráficos, su jugabilidad y su apartado musical, aunque no lo consideraban tan rompedor como lo fue Super Mario World en su día. Les pareció increíble la cantidad de zonas de bonus que tiene el juego y su escalable, pero justo nivel de dificultad, y Ulf Schneider cierra su rinconcito de opinión personal diciendo que es una obra maestra. Un 95, como podéis ver, fue la puntuación final. La revista Videogames, que era alemana también, argumentó que Donkey Kong Country subía el listón de las plataformas y que se convertía en espejo comparativo para todos los que llegaran después. Lo consideraban técnicamente imposible para una consola de 16 bits, y les parecía eterno por las horas que había que emplear para lograr el 100%. Sin embargo, criticaron que era demasiado parecido a Mario y que la banda sonora no era nada del otro mundo, y lo compararon con Earthworm Jim, como el otro plataformas, a tener muy en cuenta. En Italia, la revista CVG también le dio un 95, pero rompieron una barrera, la del 100 en la categoría gráficos, porque le dieron un 101 al considerarlo también imposible para una consola de 16 bits. Fueron un poco duros en términos de longevidad, a pesar de que admiten que para lograr el 100% había que invertir muchas horas, y el único punto negativo se lo encontraron a la tonadilla inicial, que podía llegar a cansar, pero lo pusieron como punta de lanza de la Super Nintendo como imprescindible que era. También en italiana era Consolemania, y también se quedaron sin palabras para hablar de sus gráficos, si bien no rompieron ninguna barrera y le dieron la puntuación máxima posible a dicha categoría, un 99. El juego sin embargo se llevó un 97, porque en el promedio la longevidad volvió a pesarle, pero de nuevo eran pequeños matices. No encontraron nada malo en él, solo que lograr el 100% se antojaba difícil, de ahí que le bajaran un poquito la nota en esa categoría. Dando el salto ahora a Francia, CD Consuls no puntuaba numéricamente, sino con estrellas, y en su reseña podemos ver una puntuación especialmente baja en el aspecto de creatividad, y una tan poco alta en el de jugabilidad, lo que contrasta con lo que dicen de él, ya que lo vieron como el mejor juego jamás aparecido hasta el momento para Super Nintendo, y que tocaba techo en prácticamente todo, siendo realista y sobrepasando las fronteras del género como ningún otro había hecho hasta la fecha. Nintendo Player, también francesa, no se anduvo con medias tintas y le dio la máxima puntuación, 6 Goombas, avisando incluso de que Mario estaba al borde del destronamiento y mandando un mensaje a las consolas de 32 bits, porque sin pelos en la lengua, dijeron que la Super Nintendo tenía capacidad de sobra para hacerles competencia gráfica, y este juego así lo demostraba sin necesidad siquiera de chips de apoyo. Finalizamos el plano europeo repasando dos publicaciones del Reino Unido. La primera es Computer and Video Games, que se deshizo en elogios, pero exigió más a Rare. Concretamente, un juego diferente, no un simple plataformas del montón. Su compatriota, a su parecer, daba más de sí, y no debía conformarse con hacer algo tan tradicional por mucho que los gráficos fueran rompedores, pero más allá de eso, era un as, un juego top, y si no buscabas nada original, era compra obligada. Si algo está quedando claro es que el apartado visual de Donkey Kong Country encandiló a propios y extraños. A los chicos de Games Masters también, aunque pegan un mini tironcito de orejas a reer con las animaciones, que son tan complejas y vistosas que afectan un pelín a la jugabilidad. Eso aluden, pero poca cosa más. Es imposible dejar de jugarlo, según afirman, y es un ver para querer en toda regla que ofrece una experiencia tan asombrosa como aparenta. Cruzando el charco ahora, en Estados Unidos nos vamos a detener en la EGM para ver cómo Ed, Danion, Almanuel y Sushi X lo puntuaron. Y no obtuvo un 40 de 40 como más de uno esperaba, pero se quedó cerquita. Solo recibió un 10, el de Ed, los demás, todos 9. Y parece que se ponen de acuerdo, porque alabaron sus gráficos y su jugabilidad como una estudiada coreografía de natación sincronizada, sin dejar de hablar desde el corazón y todavía asombrados por la impresión causada. Y leemos también cosas como ¿Quién necesita consolas de 32 o 64 bits existiendo esto? O ¿Es el mejor juego que existe? Que apostillaban sus mini reseñas. Cogiendo otro al azar de Estados Unidos, nos topamos con la review que Gameplayers le dedicó. La review con más tira y afloja de lo que llevamos visto. Le cayó una gran puntuación, pero destacaron como puntos negativos que algunas animaciones entorpecían la jugabilidad, como hizo Games Masters, y la tendencia a pasar de explorar porque algunas zonas secretas estaban demasiado rebuscadas e ir a pasarse el juego del tirón, acortando así su vida. Eso sí, los gráficos sin tachaduras nuevamente. Y nos vamos del continente americano no sin antes conocer la puntuación que le dio la prestigiosa GamePro. Fue exactamente un 19,5 de 20, y dicha nota fue acompañada de un amplio reportaje y de palabras tan bonitas como vas a pasar unas navidades inolvidables con este juego, o este gorila protagoniza el juego de tus sueños. Por cierto, la categoría que cogía un poco es la sonora, y ese int que veis en el recuadrito viene a decir que este juego es infinito, interminable. Y ya para terminar, en Japón, Famitsu le dio la puntuación más baja de todas las revistas que tengo registradas a nivel mundial. Un 31 de 40, o lo que es lo mismo, un 7,75, y os va a rechinar el hecho de que a Famitsu no les sorprendieron tanto sus gráficos. Dijeron que eran buenos, pero nada que volar a la cabeza, y concuerdan con otros reseñadores de otros países en eso de que no innova, que se conforma con ser un plataformas tradicional. Desde luego, cada loco con su tema, pero ha quedado claro que Donkey Kong Country impresionó muchísimo en su momento, por si cabía alguna duda. Ahora os paso la patata caliente a vosotros, y quiero que pongáis una puntuación del 1 al 10 a este juego, y que destaquéis lo mejor y lo peor de él. Vuestra opinión vale tanto como las expuestas, así que animaos a dar vuestro veredicto y que quede inmortalizado aquí. Muchas gracias por vuestra atención un día más, os leo como siempre, os mando un abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. Gracias por ver el vídeo.